Hola que tal amigos de San Cristóbal de las Casas Chiapas Nos vemos este próximo 7 de septiembre en el Centro de Concepciones Las Risas Voy a estar de nuevo con ustedes, mi amiga Tania Soto recordando a la diva de la banda de Chino de Veras Ahí nos vemos, recuerda, 7 de septiembre, San Cristóbal de las Casas Chiapas La única doble oficial reconocida por Jenny Rivera Directamente de Televisa y del programa Sábado Gigante Cantando con su banda en vivo, sábado 7 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde En el mejor lugar, Centro de Convenciones Las Brisas Cover 200 pesos, venta de boletos, farmacias del ahorro, teatro y centro Rosticerías Pati, Las Brisas, Gaudi Boutique y Estética Mayra Reserva al 967-130-5401 y 967-138-1045 Grupo invitado, banda SKS No te lo puedes perder, producciones HS Indita Compra tus boletos, cupo limitado Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa Hola que tal amigos de San Cristóbal de las Casas Chiapas Nos vemos este próximo 7 de septiembre en el Centro de Convenciones Las Brisas Voy a estar de nuevo con ustedes, mi amiga Tania Soto Recordando a la diva de la banda de Chino de Veras Ahí nos vemos, recuerda, 7 de septiembre, San Cristóbal de las Casas Chiapas ¡Mira!